La guerra de los botones ¿Tendrán morro? Vienen a cazar aquí Rastreros ¡Ay, por favor, no se lo digas a Lebrá! ¡Qué miedo! ¡Venga ya, panda de gallinas! Nos han llamado gallinas ¿Gallinas nosotros? Sí, sobre todo tú ¿Sabes lo que significa gallina? Es como... ...pedazo de cobardica ¿Qué me vais a hacer? La guerra psicológica ¿No os he pedido que os respetéis? ¿Qué horas son estas? No tengo reloj Yo también era tonto a tu edad Y aún te dura Seguro que hay una chica detrás de esto Con ella no tienes nada que hacer ¿Ah, sí? Ahora veréis Menudo corte se va a llevar Sé que eres un líder A mí me gustan los intelectuales Así que olvídame, Lebrac Milagro en Longueveo Todos habéis aprobado Bueno, todos menos el señor ¡Lebrac! Sí que eres cazurro ¿Estás con los judíos? Sí, soy judía Lo que te he dicho es un secreto Si lo cuentas no volveremos a vernos Hay que protegerla Te propongo un cuerpo a cuerpo ¿Solo es tú y yo? ¡Sí! ¡Solo vosotros! Por la colonial y por el vino Por la colonial y por el vino Toma, ahí va la manta Ahí va la manta Va borracho como una cuba Y resulta que Violeta es judía Necesito ayuda Cuenta conmigo Que sepas que la milicia va a ir a tu casa No vas a vivir para contarlo ¡Eso! ¡Lo que habíamos dicho! Pero, ¿qué hemos dicho? Se ha declarado la guerra, señor No me digas Pero yo no le he dicho nada Pero yo no le he dicho nada